Puerto Rico, presente Panamá, presente México, presente Guatemala, presente Honduras, presente Nicaragua, presente Salvador, presente Costa Rica, presente República Dominicana, presente Cuba, presente Colombia, presente La gente de los Estados Unidos Nueva York América una sola casa Panamá, Puerto Rico Antes de ir a las primeras planas de los periódicos Quiero felicitar a todos nuestros servidores de manejo de emergencias Tanto estatales como municipales Por la ardua labor que llevan realizando hace unos días Y por lo que falta Ver la diferencia cuando ponemos a gente comprometida y capacitada Y los dejamos trabajar Compares la experiencia En respuesta En cuanto a respuesta se refiere Entre el 2017 Y hoy Gracias Nino Correa Por Dios Pónganme la foto de Nino Correa Espérate No, 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 no Producción Por favor Bótame el de gráfica Ese no es Nino Correa Ay Dios mío Ponme ahí A Nino Ese es Nino Correa Gracias La verdad que estos muchachitos del Sagrado Corazón Por eso es que se meten en líos Bueno Gracias Nino Quiero comenzar mostrándoles un video De este puente enotuado Que fue arrasado por el huracán Fiona O más bien por las lluvias dejadas a su paso Sobre Como la corrupción Que realmente es el mal De nuestros males como pueblo Es el mal que nos agobia Que nos aqueja Se ve plasmado En todo su esplendor El puente Anterior a este Llevaba más de 20 años Y fue reemplazado Por el que fue construido Hace 4 años Y mire como el agua se lo lleva Tal como si fuera una hoja de papel Para la construcción de este puente Se asignaron 200 mil dólares Cantidad En que solo se gastaron 20 mil ¿Dónde quedaron los otros 180? Quizás el billete Terminó los bolsillos De algún corrupto donante O en algún bolsillo De algún amigo del alma Las consecuencias Las paga el pueblo Vamos a ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se ve como el hombre puso con la mano en la cabeza, no me voy a creer. Increíble, wow. Ante el paso devastador del huracán Fiona, a cinco años del huracán María debemos considerar el exigir más de nuestras agencias públicas, tanto estatales como federales, para que por fin tomen acción en establecer un plan de emergencia que realmente sea efectivo y sobre todo que sea realista a las necesidades climáticas de nuestros tiempos, para que cuando se realicen estas nuevas obras de reconstrucción en el país, no sean pintura y capota y que en algunos años estemos igual o peor. Las expectativas climáticas hace algunos años era que nos tocaba vivir un huracán de cada 15 a 20 años, ahora nos están tocando cada 5. Dijo, juzgue usted, quizás el daño que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente con la contaminación nos esté pasando factura, o quizás hemos jugado demasiado a ser Dios, jugado con la ciencia, la salud, la agricultura, jugando con el mismo clima. Hay muchos que están controlando y quieren controlarlo todo, y quizás lo están logrando. Los que denuncian y advierten sobre estos temas son considerados como locos, revoltosos y comunistas. Tenemos que atemperar nuestro sistema de emergencia y prepararnos siempre para lo peor. Desde el paso de Olacan María hace 5 años, la reconstrucción de Puerto Rico ha sido paralizada, se ha visto detenida, no se ve progreso. Hoy me levanto por la mañana y veo la misma destrucción que vi esta misma fecha en el 2017. Aún quedan más de 3.000 familias sin techo, con tordos azules antes del paso de Fiona. Tendremos que hacer un recuento para ver cuántos se suman a la lista. Lo están anunciando fondos de reconstrucción del huracán María, al parecer, se perdieron en el triángulo de las Bermudas, del cual formamos parte. Hemos sido golpeados sin dudas de múltiples maneras, huracanes, terremotos, y sin duda, hemos salido hacia adelante con mucho o con poco. Esta vez no será la excepción. No tenemos otra salida. Ahora sí, vamos a las primeras planas y el análisis noticioso del día de hoy. Antes, por favor, a la gente del vocero, arreglen su plataforma digital. Desde hace varios días no tengo acceso a mi cuenta y hasta que no arreglen no voy a utilizar noticias de ustedes para nada. Aprendan del nuevo día. Y para todos ustedes, esta semana este pedido, y como me refiero al nuevo día, tiene su versión completa para leerlo gratuitamente durante toda esta semana. Así que si les interesa leer estas y otras noticias que voy a estar tocando a continuación, están disponibles en su versión e-paper gratuitamente para ustedes a través de la página de endi.com, que es una plataforma del periódico. Así que pueden disfrutarlas gratuitamente. Y está sonando el teléfono. Qué jodida mierda. Y aunque la plataforma del periódico Metro está llena de anuncios y es casi imposible leerla, por lo menos no tiene tantos protocolos. La del nuevo día funciona a la perfección. Así que vamos a las noticias. La primera plana del periódico El Nuevo Día dice, devastador el saldo de Fiona. Y que en Puerto Rico, que se convirtió en una enorme ciénaga. Aquí lo dice. Ciénaga. Yo no sé por qué utilizan estas palabras rebuscadas. En vez de decirlo en blanco y negro, en arroja bichuera. Un charco, un lodazar, el fanguero. Utilizan la palabra ciénaga como si todos entendieran. Pero ya saben lo que significa una ciénaga. Un lodazar, un fanguero. Y dice que quedó cubierta por todos los días de agua. Las carreteras intransitables, las casas inundadas y a oscuras. Por otra parte, vamos a ver la primera plana de metro del día de hoy. Que dice, implacable Fiona con Puerto Rico. Al menos seis muertes asociadas a la emergencia. Cientos de rescates. Diversas comunidades que tuvieron que ser desalojadas. Deja un histórico récord de lluvia en esta Fiona. Y más de un millón de residentes sin los servicios básicos de electricidad y de agua potable. Y tienen esa primera plana. Vamos a la página cuatro del periódico El Nuevo Día. Que dice, la dura resaca de Fiona. Un día después del huracán, estas zonas continúan inundadas. Y continúan siendo rescatados ciudadanos afectados por el agua. Y aún no se contempla esta recuperación. Dice que más de mil personas fueron rescatadas tanto por la Guardia Nacional y las entidades de manejo de emergencias estatales y municipales a lo largo y ancho de la isla. Mientras tanto, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dice que recibió una llamada del presidente Biden, el presidente de los Estados Unidos. Y que este le aseguró que la isla contará con la asistencia del gobierno federal ante los daños catastróficos sufridos por el paso del huracán Fiona. Hasta ayer, cuatro personas habían sido identificadas como víctimas directas, perdiendo la vida como consecuencia del paso del huracán. Un hombre fue arrastrado por un río en Comerío. Otro falleció cuando una planta eléctrica que intentaba poner a funcionar explotó en Arecibo. Y otras dos personas fallecieron por causas aparentemente naturales en los refugios. El Departamento de Vivienda indicó que ayer en la tarde había más de 1.700 personas en los 103 refugios de los 122 refugios que estaban abiertos en la isla. Les invito a leer la página número 5 del Nuevo Día, donde hay una historia interesante, o mejor dicho, varias historias interesantes de rescates y prácticamente milagros de personas que hicieron un acto valiente para salvar sus vidas y la de otros. Mis respetos a estas personas. Aquí hay varias noticias del Nuevo Día, que están incluidas en la versión gratuita del periódico que va a estar durante toda esta semana. Así que si quieres conocer más, puedes leer estas noticias en el Nuevo Día. Por otra parte, vamos a la página número 6 del Nuevo Día, que dice que hay un puente en Maunao. Mi querido pueblo de Maunao, uno de los pueblos más pobres de la isla, donde 17 familias quedaron incomunicadas. Cuando el puente que daba acceso al barrio Matulla se tapó ante los escombros generados por las fuentes corrientes de agua y arrasó con el puente, dejando a muchas personas mayores, incluyendo a pacientes de diálisis que necesitaban viajar semanalmente a recibir atención médica en el centro médico de Río Piedras. El alcalde de este municipio manifestó que también fue necesaria la evocación de personas que residían en una égida de la asociación de la policía que tiene un edificio de viviendas en ese municipio, ya que el generador se dañó dejándose en energía a más de 120 residentes de la égida y muchos de ellos son mayores de 60 años de edad. Cientos de damnificados en Guánica, municipio que todos sabemos que no se recupera aún, ya que el terremoto del mes de enero todavía sigue pasando por allí como si fuera el primer día. El paso de Fiona en este municipio solo añade desesperanza a sus residentes. Ahí lo tienen, miren, aquí en Guánica. Vamos a la siguiente información. Aquí les muestro los números telefónicos donde usted puede solicitar servicios de alimentos para niños mayores hasta los 18 años de edad o personas discapacitadas de cualquier edad que estén reconocidas por el Estado como incapacitados y se encuentran abbergándose en un refugio y no están recibiendo la ayuda que corresponde. Si tiene algún familiar o usted conoce de alguien que tenga esta necesidad, por favor tírele un screenshot a la pantalla y hágale llegar estos números que podría necesitar. Los voy a poner un poco más amplios para que usted le tire una captura de pantalla. Ahí están los números de las oficinas por distrito. Bien, ahí tienen a nuestro flamante gobernador que informa que la Junta de Supervisión Fiscal liberó ayer el acceso a la reserva de emergencia del gobierno que consta de 550 milloncitos nada más. Esto para compras de emergencia. Mucho ojo con esto. No vaya a pasar lo que siempre pasa, que el dinero se desaparece y nunca llega al más necesitado. Hay que estar pendiente de esta noticia. ¿De qué se va a hacer con esos 550 millones para compras de emergencia que muchas de ellas no necesitan subasta? Recuerden las pruebas faturas del COVID, entre otras cosas. Vamos a la próxima noticia. Dice que activó el Business Emergency Operations Center. Entre sus prioridades se encuentra el asegurar el combustible para la generación de electricidad en hospitales, torres de comunicación y operaciones críticas durante la fase de respuesta de Loracanfiona. Entre los incentivos que ofrece para medianas y pequeñas empresas se encuentran hasta más de 50 mil dólares o hasta 50 mil dólares, debí decir, por daños sufridos que incluyan pérdida de materia prima daños estructurales o de maquinaria y equipo. Aquí pueden ver el enlace con los números telefónicos para comunicarse con el Departamento de Desarrollo Económico. Y de paso, quizás le den un poco de pan de los sidrines, porque yo creo que esa es la agencia que maneja Manolo Sidre. Apunta esta información si usted conoce o es algún empresario de pequeña o mediana empresa. Mi solidaridad con ustedes. Mira, aquí tienen los números. Ahí tiene el enlace de refuerzo económico del gobierno y de emergencias, con sus respectivos números telefónicos y extensiones. Y aquí está el de la Cámara de Comercio, los PRIMEX, Centro Unido de Tallistas, Causa Local, ASORE, Asociación de Industriales y la Asociación de Constructores de Puerto Rico. También tiene un screenshot a esto para que usted, si conoce a alguien, tanto en la isla como fuera de la isla, usted puede enviarle esto por mensaje de texto o a través de la plataforma de mensajería que usted utilice. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Para finalizar, pendientes a la conferencia de prensa del gobernador, que va a ser hoy a las 10 y media de la mañana, aunque quizás este video salga más tarde de eso. Pero búsquela en la página de Nuevo Día, que la van a tener disponible. Dice aquí que la generación de energía eléctrica se encuentra en 162 megavatios. Vean que está en esta gráfica, está bien bajita la generación de energía y que al momento, pues la ley seca se encuentra suspendida. Así que se pueden dar un juanetazo de gaña curado. Y hoy serán una de las operaciones del puerto marítimo de la bahía de San Juan en horarios diurnos solamente. Así que los muelles se encuentran abiertos y listos para continuar sus operaciones desde las 8 de la mañana. Así que no se va a ver más suspendido o interrumpido el servicio que ofrecen los barcos para traer mercancía a Puerto Rico. Esto ha sido todo por hoy. Solo quiero informar sobre la situación de la isla ante el paso de Fiona, ya que tendremos la oportunidad de discutir todas las medidas de pata. ¿Quedará el gobierno? ¿Quién se robará los fondos? ¿Qué suministros van a esconder? ¿O quizás qué chat macabro se cree durante este tiempo donde los funcionarios de nuestro gobierno se sigan burlando de nuestra situación? Esperemos que hayan aprendido la lección, pero según la experiencia estas cosas no pasan. ¿Siguen teniendo la misma conducta? ¿O peor? Ya veremos qué pasa. Recuerda que este canal no se sustenta de fondos públicos ni privados, solo tu aportación. Tú que compartes, te suscribes y le das el botón de me gusta y le das tus comentarios. Si no lo has hecho, solo te toma unos segundos de tu tiempo. Y así me ayudas a continuar con este proyecto de periodismo independiente. Y créame que es bien independiente. No olvides seguirme en todas mis redes sociales como JuzgueUstedLatino, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Dios los bendiga y Dios nos bendiga como pueblo familia. Cuídense mucho. Espero estén a salvo. Usted y los suyos. Seguen hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!